¡Hola! Ya se nos va a ir la valeriana. Ya vinieron por ella. Andamos aquí en el Walmart. ¡Qué rica de ver! Por último, ya sé. No sé qué tiene la cámara. Despídete, Valeria. Adiós, amigo. ¿Cómo es el herme? Adiós. Ya se va a ir la Valeria. Ya vinieron por ella. Hasta el otro año, Valeria. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si venga? ¿Eso? No. ¿Quién sabe si venga? No. Y aquí la patona, miren nomás. Carro último modelo. ¿Ve a Jimena? Jimena. Carro último modelo. ¿Qué? Se lo acaba de comprar su papá. Es un Beamer. Un BMW. Miren, andamos aquí en el Walmart buscándole unas donitas a mi Juliáncito para mandar. Pero no hay de las que te gustan, mi niño, ¿eh? Uno, ¿cómo no? ¿Y esta es qué? Si es que me estás viendo. Que lo dudo, pero bueno. Oh, son de esas así como de... Y al hernesio le vamos a mandar juguitos de estos, ¿no? De estos de fresa. ¿Azules? ¿Le gustan los azules? ¿Le gustan los dos? Le vamos a mandar dos zigs. Uno azul y uno rosa. Rojo. Y ya se va y la van a extrañar. ¿Vas a extrañar a la Valeria? Es como... ¿Vas a extrañar a la Valeria? No. ¿Vas a extrañar a la Valeria? No. Pero no acepta que la ama con todo su corazón y que la va a extrañar. A ver, pues, volvamos. ¿Tú la vas a extrañar? Sí. Ella sí. A ella no le importa demostrar sus sentimientos. Esta es bien chucha. Bien chucha. Ve a flaca. ¿Quieres a la Valeria? ¿La de esta? Bye, Valeria. Mírenla, ya va bien cargada. ¿Ya le abrazó al Ángel otra vez? No. Ya se dieron un abrazo. Otro, otro. Ay, hermosas de la madre. Bye, mi padre. ¿Por qué está bien? Métale ganas a la escuela. Aquí. Mándale tu mamá. Mamá, I'm scared. ¿Cómo es mierte? Contrataciones, 1-800, noete. Julio, noé. Usted, 1-800, le ayudamos a amarrar. Noé, you full. Así es. Adiós, amigos. Mírenla, esta. Dura un siglo para subirse al carro. No es cierto. No es cierto. Mi frega se subió. Miren, ando colorada. Nos quedamos tiradas. No prendía el carro. Chihuahua. Un calorón estaba haciendo, pero un señor, aquí en donde estábamos, es un... Hay taxistas. Y me dijo que si le daba 5 dólares, me pasaba carga, porque como iba a sacar el carro de donde él lo tiene parado, pues iba a perder su lugar. Así que sí. Sí, le dijeron. De volada. Y ya fui, lo sacó. Y ya me pasó la carga. Ya prendió. Pero me dijo, me dijeron que me vaya derechito, sin pararlo para nada, porque no sabemos qué traiga. Así es que, en nombre sea de Dios, déjame suerte. A ver qué pasa ahorita. Al ratito nos vemos. Listo, mi gente, ya llegamos a la casita. Gracias a Dios, llegó el carro. Parece que sí, préndeme. ¿Sabe qué pasaría? ¿Quién sabe qué pasó ahí? A ver más al ratito, a ver si prende. Bueno, pues me voy a bajar. Vamos a ver al hombre. Al ratito nos vemos. Qué ondas, ya reviví. Llegamos de Nogales y me acosté toda soleada por la fría que nos metimos ahí cuando nos quedamos tiradas. Y me dormí toda la tarde. Hace ratito desperté y con mucha hambre. Qué nueva. Pero miren, mi mamá acaba de llegar también de ella de Hermosillo. Se fue para Hermosillo porque fue a llevar a su perrita. Anda enfermita, la vela. No sé si se acuerdan de ella, la gordita. Me acocito el pan de dulce. Anda malita y fue a llevarla con el veterinario a que le hicieran estudios. Y mis tías me mandaron... Me mandaron queso fresco, miren. Me mandaron queso fresco. Y me mandaron coyotas. Espera, espérenme. Miren, me mandaron coyotas también. Esto, las coyotas, para los que no sepan o los que no sean de ahí de Sonora, es un postre tradicional del estado de Sonora. Se elaboran con harina de trigo, manteca, vegetal, leche y azúcar y las rellenan al principio. Era de puro piloncillo. Pero, con el tiempo, pues, le fueron haciendo así de más rellenos, ¿no? Esta es de cajeta. Esta es de cajeta y esta es el que Selevan ya le entró. Bueno, más bien, se las mandaron a él. Ah, las dos son de cajeta. Pero están bien buenas, miren. Les voy a enseñar una. Esto es una... Esto es una coyota. Es como si fuera una galleta. Están bien buenas. Les presento las coyotas de mi hermoso estado de Sonora. Para ser más exactos, estas son traídas de hermosillo Sonora. Y el quesito fresco. Uy, está bien bueno también. Queso fresco. Y así. Y pues, como les iba diciendo, la coyota, con el tiempo, le fueron haciendo así, como rellenando con diferentes cosas. Hay de cajeta, hay de jamoncillo, hay de nuez, de... Así de todo, de lo que le quieran meter. Y están bien buenas. Bueno, pues lo que voy a hacer yo ahorita va a ser comer. Me voy a comer unas calabacitas, porque pues no hice comida, como me fui a dejar a la Valeria. Y quedaron muchas calabacitas del otro día, así que es lo que voy a comer. La Jimena comió eso y luego se fue y se paró y lo me dijo. Ay, odio decirlo, pero estaban bien buenas. A ver, a ver. Que hay más pronto un hablador que un cojo. Bueno, pues voy a comer. A ver.